Cinco cascos azules franceses y dos civiles han resultado heridos en un atentado contra un convoy de la Finul en el sur del Líbano. El ataque con explosivos se ha producido cerca de la ciudad de Tiro. El estado de uno de los militares es grave. Se trata de la tercera acción de este tipo que sufre la Finul desde principios de año y de la segunda contra el contingente francés. París ha declarado que no se dejará intimidar. La prensa francesa desveló hace semanas que sus cascos azules podrían ser objetivo de agresiones debido a la postura de Francia contra Siria, país que cuenta con el apoyo de varias fuerzas políticas libanesas y del movimiento chií Hezbollah. La Finul, que mantiene desplegados 12.000 soldados en el Líbano, reforzó su presencia tras la guerra entre Israel y Hezbollah en 2006.